¡Vamos! 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 ¡Hey Feli! ¡Ya! ¡Cambia! ¡Oh! ¡Campia! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Campia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Salta! 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 ¡Bien! ¡A haber dado. ¡ unos! ¡ uno! ¡Vamos! 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 ¡A la izquierda! ¡Está solo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tire al espacio, Marti! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Sale! 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 ¡Mand, Kini! ¡Camina, camina! ¡Camina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pan el poder volando! ¡En la tarjeta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Estoy con el poder extravaría! ¡Ale robe, chicos! ¡Es extravado! ¡Alexis! ¡Amigo! ¡Si esto no es amarillo, ponlo amarillo! ¡Adiós! 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 ¡Alexis! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, v betrayed! ¡Vamos a todos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡El tiempo llega ya todo en la primera parte igual! ¡Gracias! 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 ¡Huyo! 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 ¡Sigue! ¡Se cabe! ¡Suébelo! ¡Salta, salta hallo! ¡Salta, salta, que lo sube! ¡Suébelo! ¡Suelgo! ¡Vamos! 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 ¡Adiós, adiós! ¡Rechace, rechace! ¡Rechace, rechace! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu Se está peleando con todo el mundo, coño ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Siga! 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 ¡Trabajo! ¡Sigue! ¡Siga! ¡Salo! ¡Salo! ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Venga, venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Más хорошо! ¡Los manos, alurtos! ¡Placida, carteiro! ¡A la mierda! ¡Así no hay voluntaria, Lexi! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Y si va a ir escanario de aquí! ¡Me cago en tu puta madre, hijo de puta! ¡Me cago en tu puta muerto, amigo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Hijo de puta! ¡Este partido lo guardaste tú! ¡Mira, hijo de puta! ¡Eso! ¡Bien, Serica! ¡Bien, bien! ¡Bien, hay más partidos! ¡Bien, hay más partidos! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Está agarrando ámbito! ¡No! ¡Nos te hacen abusar! ¡Nos te hacen luego! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!